Bueno, hola chavales, esto es Acuario CELTA, vamos a empezar con el ecualismo para principiantes y os he traído al acuario que tengo más recientemente ciclado para que ya veáis, es lo que vamos a hablar de, del ciclado hay dos maneras de ciclado, una es ciclado que dura 30-40 días o otra, que le puedes pedir a tu amigo, uno, una bolita de escolar, ya está 10 velos por otro que es, eso sería una de bacterias y no existe la primera, la cuerda bastante rápida para que este acuario lo haya ciclado en 15 días, porque tenía dos filtros y he guardado uno, y cuando lo he montado, he montado el que estaba ya ciclado pero no hacía ni 15 días, hay que echar los peces, no se mueve todo ni uno, fue todo perfecto bueno, pues ciclado, usted coge ahora mismo y dice, me voy a comprar un acuario aparte de la fama que tenemos los acuaristas de que es muy difícil, de que es complicado de que si tienen mucho trabajo, yo lo he hecho una hora de la semana, todos los viernes además de que no hay otra cosa que me guste que meter todos los días la mano en la pecera pero bueno, entonces, usted va, se compra a su acuario, 120 litros, este puede ser de 80 litros vale, este lo tengo aquí para meter el cifro, lo estoy preparando, estoy esperando que lleguen las cosas y bueno, y le venden aquí, y usted se va muy contento con su casa, la cuerda, hombre no le voy a decir que todas las tiendas, hay tiendas buenísimas en Ceuta y en el resto de España Juan, un saludo desde aquí, gracias a ti he aprendido mucho y bueno, ese hombre de la tienda, te asesorara o no que no te asesores, significa que le diga, toma usted el acuario, le da usted el dinero llega a la casa, llena de agua, le pone el filtro, le doy este víctidito mágico voy a enseñar a este mismo, por decir algo, le echa este esto en el agua y a las 24 horas, usted ya puede venir aquí, a esta misma tienda, a comprar todos los PC que quiera mire usted las baterías, como están de PC que es, usted le puede comprar el que quiera pues no, las baterías, líquido milagroso que le llamo yo, no es que sea mentira, ayuda al ciclaro o sea, ya que te venden aquí del acuario con sus baterías, se las echan pero lo que me da consejo, que le pidáis a algún amigo, explorad o cantillo y se lo enseña vuestro filtro cosa que tiene que tener en cuenta, el filtro, el filtro, como mínimo, hay gente que dice cuatro veces su capacidad a la hora, yo eso lo veo exagerado para, por ejemplo, un acuario plantado según los PC que vayáis a poner, ya eso tiene que investigar ustedes, sobre ese tema, cuando vayáis aprendiendo el filtro, pero si tienes un acuario de 100 litros, pues tu filtro tiene que ser de 400 litros a la hora el acuario, el filtro es una cosa que nunca para, no se puede parar normalmente, por norma general, los filtros, últimamente los fluvales están midiendo muy bien no es para hacer publicidad, pero traen carga biológica, la biológica es explorada, canutillo, no se cuantas cosas entonces el consejo yo que doy es, quitamos la mitad de la esponja, la cortamos, y metemos canutillo, explorada, y su comidita, y esperamos que se vaya haciendo el acuario hasta que suba al pico de amonio, que es donde en ese momento, ya está a mitad del ciclado, que se crean otras bacterias, que ahora mismo no se como se llaman no tengo ni idea, no lo tengo apuntado por aquí, bueno, se crean otras bacterias, que ese nitrito te lo convierte en nitrado es malicioso para los peces, en dosis muy altas, vale ¿que consumidores de nitrato hay en la naturaleza? mejor que las plantas aquí las que hay, absorbiendo nitrato de mi acuario nitrato, exceso de comida, heces, pipí, de los peces, porque los peces hacen pipí, de todo ¿vale? otra forma que hay, si no tienes peces o no vas a comprar peces todavía, ¿vale? cambio de agua, semanales o si quieres acelerar el proceso cada tres días, 20% de agua, se completa, y así, hasta que, lo más importante, los nitratos nos vamos a la tienda, para saber si, si queremos saber si nuestra prueba está ciclando, nos vamos a la tienda y compramos, esto, a ver si se ve, a ver, si se ve, a ver, eso es un T de nitritos, perdón, el instante de nitrato un T de nitrito, un T de nitrito, si tu acuario tiene nitrito, no anda bien la cosa o sea, para que tu acuario esté totalmente ciclado, tienes que darte, te vendrá según la marca, este será te dirá, te dirá que este, en este bote totalmente seco, ¿vale? te dirá que este tantos mililitros de agua, 5 mililitros y, y bueno, te dirá que este tantas gotas, y, y te dirá donde están los nitratos ¿vale? a partir de ese momento, echamos peces, y en ese momento, terminamos el ciclado ha durado, ha durado 30, 40, 13 días, porque no ha, no ha ayudado un compañero bueno, hemos hecho así, claro, no se van a morir los peces no vamos a encontrar un acuario a nuestro hijo que le hace ilusión y se le van a morir los peces a los 3 días, ¿no? otra cosa, eh, los peces, una vez que se haya hecho aciclado, nuestro filtro, tiene una colonia bacteriana, para esa situación en la que está ahora mismo, ¿vale? tu tienes que crear un ecosistema entonces, no podemos echar todos los peces de golpe, ¿vale? solo al consejo de golpe, los cardumes, botias, borrachitos, el petroneón, bueno, los que veáis pero, esta semana me compro 10 borrachitos, y los he hecho el filtro, el filtro se va acostumbrando a la cantidad de nitrato que gasta o que produce esos peces, porque comen más, hay más heces, ¿vale? entonces, se tiene que ir acostumbrando si no, nuestro acuario se nos va, ¿vale? a la semana siguiente, a los 15 días, me voy a traer a la tienda otro pez de cardumen, para principiantes eh, corredoras vamos a ver, una por aquí la misma las corredoras compramos 5 o 6 corredoras y las echamos en la paliza y adentro de 15 días quiere comprar otros peces lo he hecho yo te aseguro desde mi experiencia que no te va a pasar nada antes era el más borrador del mundo yo no y nada con este tema vamos a terminar el video del ciclado el siguiente video va a ser peces sobre para principiantes ¿vale? que no os metáis en cíclidos ni no os metáis en cosas fuertes ¿vale? porque se van, están muriendo los peces hay peces de aguas duras ¿vale? que para eso también tenemos ¿vale? ahí está la pesca tiene su dureza tiene sus compatibilidades ¿vale? entonces todo eso lo tienes que mirar ya es que no lo cuente yo sino mirarlo por YouTube hay cientos de YouTube de los que yo he aprendido y gracias a ellos tengo lo que tengo así que nada ahora os voy a enseñar un poquito de este acuario recién ciclado os voy a enseñar unas imágenes y nada me despido hasta el siguiente video un saludo y si os ha gustado darle un like y seguimos para antes de poner el Instagram ¿vale? nos vemos en el próximo video